...como coinciden estas alineaciones que se presentan en imagen con las que acabamos de dar. Piot de Letras, seguido por Piot, que le ha quitado el balón. Taka, el extremo derecho, el Checoslovato Taka, fragua el primer avance de los belgos. Ver al equipo después de padecer una lesión que le ha tenido apartado de estas actividades. Dicen, tal se ha favorecido a el zapodero de la pelota Svetler, es Taka, Saka Taka Costede, el peligroso Costede. Svetler, como vieron ustedes, pero al indicarle el linier que había sido correcta la ejecución del tanto, lo concedió Taka Nofo de Costede, Saka, e intervenció en una actividad larga como consecuencia de lesión. Se entretienen mucho los jugadores blancos en despejar las situaciones y por último que la defensa del Real Madrid despejase. Y luego que detuviese sin error el meta Junquera, ha conseguido adelantar en el marcador al... En el marcador, cuando es eliminatoria, es decisiva, suponemos Svetler ha centrado, Benito corre, es Depiré. Svetler ha centrado, Benito corre, es Depiré, 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 es Depiré. Depiré, es 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 Dep Jugarse el todo por el todo. Pero ciertamente tampoco puede descuidar su defensa. Ya de por sí debilizada por el nerviosismo. Vale directo a puerta. Ojo. Está Cac. Les dejando sobre su propio campo. San Moer ha echado hacia adelante. Calce. Pero hay falta de coordinación en las acciones del Real Madrid. Ojo. Y Taka. Taka. Con una cinta desorientada. Se entienden perfectamente los jugadores belgas. Y no se estorban. Uno a otro. Juegan. Arrechafado. Calce. Calce. Taka. Taka. Ahí vemos en la acción a Taka. San Moer. Taka. Y Calce. Otro hizo de Valque a Amancio. A quien marca desde el comienzo del partido. Taka. 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 El paso en profundidad lo ha corretado de Valky. Svetler, Taka. Sobre Taka está Calte, es Svetler. Pilos de nuevo sobre Taka. Una sanción en contra del equipo que habría sufrido el gol, de no pitar el árbitro antes. Pero indudablemente que el árbitro había hecho sonar su silbato. De Piret y Berlet, sin defensa derecho. Todo el equipo belga ahora a la carga. Taka, Calte, es el jugador Gálic. De Piret. Entrando por primera vez en juego. Taka. Gálic. Gálic. En plenitud de fuerza. Su inclusión en el equipo no ha podido ser más oportuna y afortunada con esa sesión de Taka que ha aprovechado Gálic. Quedándose en punta en sustitución de Cosi que fue anulado por el árbitro suizo, señor Bucke. En realidad había citado antes. Es Panmoé. Taka. Taka. De todos los jugadores belgos. Tampoco es muy alto. Taka. Pero qué movilidad la suya y qué entendimiento con Pilar, como en esta ocasión, en que centra sobre el marco de Fincher. ¿Tien? Calte. Todavía un poco. Tampoco es un lado por un golpe que le ha dado con el brazo el defensa Berlet al hacer el último regalo. Y vemos a Cinto doliendo sin un golpe en la boca. Es de Piret. Taka. De Nico. Mi decisión. Y fácil desorientación como en esa jugada de Calte que ha aprovechado Taka y que ahora rectifica Calte. Ha perdido a Kizen involuntariamente, por supuesto. Panmoé, que está en todas partes. Atrás, adelante. Daría el número de goles en la eliminatoria, pero perdería esta por aquello que el reglamento de esta competición proclama. Proclama.